En entrevista para Notiminuto, Socorro Honjitut Arriaga, guía Montessori de Casa de los Niños, nos habla acerca del exitoso modelo que esta institución educativa emplea para la formación y desarrollo de las niñas y niños del Estado. El éxito de Montessori se debe a que su base es el niño. En Montessori lo más importante es conocer el desarrollo de los niños, saber cuáles son las diferentes etapas de este desarrollo y cuáles son sus necesidades. Es por eso que Montessori sigue vigente después de 100 años y en todo el mundo. Lo más importante es que Montessori es una educación para la vida. Entonces, no solamente para desarrollarnos en la vida tenemos que saber sumar, multiplicar, dividir, leer, sino también tenemos que saber relacionarnos, tenemos que saber resolver problemas, tenemos que ser independientes, relacionarnos con niños y personas de diferentes edades, con diferentes características y esto es lo que Montessori les brinda a los niños, a diferencia de una escuela tradicional. Experiencias de vida, educación para la vida. Estamos incorporados a la SEP, llevamos todo lo que la SEP nos marca, pero también vamos al ritmo de cada niño y eso nos permite poderlos integrar en cualquier punto del ciclo escolar. Los invitamos a que conozcan el colegio, a que se acerquen al método Montessori, que dejen a un lado los mitos, que vean realmente cómo trabajan los niños. Somos un colegio incorporado a la SEP, que además utiliza el método Montessori.